Arriba las tóxicas Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros Que me arrebataste Que me arrebataste Y tu corazoncito Y le pasó hasta el perro Voy a embenear Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y por ahora un pa' firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Y el babala nunca muere viejo Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le pasó hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que me mates Te vi Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez que me besaste Pa' ver tus intenciones Y tomar precauciones Debí decirle al corazón que no te necesita Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matiz Su compa Karim León Ya, ya Te vi Paseando con el güey que vino a reemplazarme Quisiera tener chance de poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Oh, 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 oh Los borro, pa' quedar en listo, ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo, el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande, y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo, el alma le devuelvas Ya me mordí uno, yo ya no la busco Donde se las firmó, y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto, porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte es algo que yo tengo En este perfil, no rogamos, y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo, porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo, porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío Yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Arriba las tóxicas Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazón Simple paso Hasta el perro Voy a embenear Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazóncito Y de paso hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Te vi Mejor cerrar los ojos Cuando tú pasaste Y abrirlos La primera vez Que me besaste Pa' ver tus intenciones Y tomar precauciones Debe ir Decirle al corazón Que no te necesita Pero no me ayudaste Pero no me ayudaste Siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo Como estoy sufriendo Ahora Lo que tú me hiciste Fue un abuso A mi persona Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor No me lo quita Y esos ojos Que te vieron Ahora no más llorar Da coraje Que este amor Por ti No me abandona Y el que traiga ganas De perderse En el alcohol Y se enrede Entre tus brazos Como lo hice yo Y esto es Matiz Su compa Karim León Ya, ya, ya Te vi Paseando con el güey Que vino a reemplazarme Quisiera tener chance De poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo Como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste Fue un abuso A mi persona Yo tan inocente Que jamás tomaba Ahora este dolor No me lo quita nada Y estos ojos Que te vieron Ahora no más llorar Da coraje Que este amor Por ti No me abandona Y el que traiga ganas De perderse En el alcohol Que se enrede Entre tus brazos Como lo hice yo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Te escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelva Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Ya me mordí uno y hoy ya no la busco Ya me mordí uno y hoy ya no la busco Me mordí uno y hoy ya no la busco Y mucho más firmo yo hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí uno porque estaba en serio Orgullo de Zorapazuma, la suerte es algo que yo tengo En este perfil nos rogamos y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas de dormir En mi cama de despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar creyendo porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío las puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas, siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas de dormir En mi cama de despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar creyendo porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío las puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas, siempre vuelven a pedir más No es por acá ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!